Bienvenidos a mi canal. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una deliciosa tarta de fruta sin necesidad de usar el horno. Esta tarta es perfecta para disfrutar durante el verano o en cualquier momento del año cuando quieras algo dulce, refrescante y lleno de frutas frescas y jugosas. Prepárate para sorprender a tus seres queridos con esta colorida y apetitosa tarta de frutas sin horno. Paso 1. Preparación de los ingredientes. Para esta tarta necesitarás una base de galletas trituradas, mantequilla derretida, una mezcla de frutas frescas de temporada como fresas, kiwis, mangos y arándanos, gelatina sin sabor, azúcar y agua. Paso 2. Preparación de la base de galletas. En un recipiente mezcla las galletas trituradas con la mantequilla derretida hasta que se forme una masa compacta. Cubre el fondo de un molde desmontable con esta mezcla y presiona firmemente con la parte posterior de una cuchara para formar la base de la tarta. Paso 3. Preparación de la capa de frutas. Lava y corta las frutas frescas en rodajas o trozos según tu preferencia. Coloca las rodajas de frutas sobre la base de galletas de manera decorativa, creando un patrón o simplemente distribuyéndolas de manera uniforme. Paso 4. Preparación de la gelatina. En un recipiente aparte disuelve la gelatina sin sabor en agua caliente según las instrucciones del paquete. Agrega el azúcar a la gelatina disuelta y revuelve hasta que se mezcle por completo. Paso 5. Cubrir las frutas con la gelatina. Vierte cuidadosamente la gelatina disuelta sobre las frutas, asegurándote de que todas estén cubiertas por completo. Si es necesario utiliza una cuchara o una espátula para distribuir la gelatina de manera uniforme. Paso 6. Refrigerar y servir. Cubre el molde con papel film y colócalo en el refrigerador durante al menos dos a tres horas o hasta que la gelatina esté firme. Una vez que la tarta esté lista, retira el papel film y desmonta el molde. Tu tarta de frutas sin horno está lista para ser disfrutada. Puedes decorarla con algunas hojas de menta fresca o espolvorear azúcar glass por encima antes de servir. Conclusión. Espero que hayas disfrutado de esta receta de tarta de frutas sin horno. Es una opción refrescante y colorida para deleitar a tus seres queridos con frutas frescas y jugosas. No olvides suscribirte al canal para más recetas deliciosas y deja tus comentarios sobre cómo te ha ido con esta tarta. Disfruta de tu creación y hasta la próxima.